Hola Buenas tardes Esos lentes demorados No es el mismo No, nada, nada Gente de cambio con láser Gente de cambio con láser ¿Cómo estás mi brother? ¿Qué tal? ¿Cómo es que te dijeron ahorita? Bebo cigala Pero joven y más bonito ¿No? Sí ¿De aquí? ¿De acá arriba? Bueno, cuando es el Antonio Banderas venezolano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿El colombiano?